Carolina, buenos días. En cualquier momento, Alejandro Toledo dejaría ya el terminal aéreo. Jorge Chávez, tenemos la información que él ya ha arribado hace unos minutos a nuestro país proveniente de Los Ángeles. Hay mucha prensa, mucha expectativa para ver al mandatario, sobre todo para escuchar las respuestas frente a los cuestionamientos de la compra de inmueble por parte de su suegra. Como bien lo mencionaba, tenemos algunos problemas, sino también agentes de seguridad del Estado. Bien, tenemos algunos problemas con el audio de Giovanna, como ustedes han escuchado, pero haciendo el recuento de lo que ella nos señala es bien importante. Ya llegó a nuestro país proveniente de Los Ángeles, desde los Estados Unidos, el expresidente Alejandro Toledo y en cualquier momento estaría saliendo del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hay que justamente hacer esta corrección porque ya Giovanna nos ha confirmado nuestra claqueta de que ya llegó el expresidente Alejandro Toledo. Lo que se espera en estos momentos es que responda, luego de los primeros acercamientos o contactos en realidad que ha tenido con la prensa. Ahí está, el expresidente Alejandro Toledo llega a nuestro país y saluda a quienes están presentes. Ha salido del terminal aéreo saludando a los periodistas que se encuentran apostados frente al lugar. Nosotros esperábamos que se acerque a responder algunas preguntas, pero sin embargo ha ingresado a la camioneta que lo esperaba en los exteriores del terminal aéreo. Vemos en ese momento que la camioneta se enrumba ya raudamente, seguido pues por agentes del Estado que estaban también en el terminal aéreo aguardando su llegada desde tempranas horas al igual que diversos efectivos de la camioneta iniciales que están justamente en el terminal aéreo. Y en este momento nosotros seguimos con la información. Carolina, adelante. Gracias Giovanna por la información. Ahí vemos entonces la camioneta a la que se ha subido el expresidente de la República Alejandro Toledo. Ya llegó a nuestro país procedente de Los Ángeles desde los Estados Unidos para responder por la compra de estos inmuebles. Ahí tenemos las imágenes justamente del momento de su llegada, las reiteramos para ustedes. Aquí en ATV Más Noticias, ustedes lo vio en vivo, el expresidente llega, saluda a los periodistas presentes en el lugar, gran cantidad de efectivos policiales en el lugar, seguridad del Estado, agentes de seguridad del Estado, todos en el Aeropuerto Internacional. Jorge Chávez para resguardar la seguridad. Saluda, vemos a los periodistas, luce bastante tranquilo, con una casaca de color marrón, una vestimenta un tanto informal, después de haber viajado desde Los Ángeles hasta Lima y llega a nuestro país. Tiene una actitud un tanto también relajada, no luce preocupado, no luce estresado, al contrario, llega y saluda a todos. Entonces, como diciendo, todo está muy bien, estoy tranquilo, voy a responder lo que tengo que responder. En el caso de la compra de los inmuebles de su suegra, la señora Eva Fernenburg, no sabemos si va a continuar en esa posición cuando tenga que responder, porque la verdad es que quedan bastantes puntos pendientes. Y el señor Alejandro Toledo, el expresidente de la República, la verdad que ha entrado en varias contradicciones. Vamos a ver qué dice al respecto de todo.